...y a la vija de la charla. ...y divertirnos y por el otro lado vamos a aprender. No es un gole, así que vamos a hablar. Dígame. Bueno, piénselo y luego me lo cuentan. El capitán que organizaba a todos los marineros. Los grumetes. ¿Quiénes son los grumetes? ¿Ocho? ¡Ocho! ¿Todos contamos ocho? ¿Sí? ¿Estamos juntos? Ahora somos todos prisioneros... ...y los piratas... 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 ...¿quiénes son los artilleros? Un artillero, otro... ...u otro artillero... ...de un pirata es la vida mejor... ...de un pirata es la vida mejor... ...de un pirata es la vida mejor... ...y no nos importa la vida... ...y no nos importa la vida... ...y no nos importa la vida... ...muy bien pagada... ...y el oro se tiene a montón... ...están escuchando... ...no hay moneditas para los que no escuchan... ...y para que no se muriera... ...no hoy se tanto es la vida... ...y nosotros no me gusta la vida... ...en minerales... ...este ...un pirata es la vida mejor... ...de un pirata de alcool... ...se country ...que siempre... ...que es muy divertida... ...no no nos importa la vida... ...no nos importa la vida... ...el es oro, era... ...se llamaba... ¿alguien sabe como se llama? Argu ...alguien? Miren, es que el pirata Black Sam, yo le di a dos doblones para él. Dos doblones, Daniel, ya le doy lo que viene. Dos, un aplauso, un aplauso para esta pirata.